Hola, buenos días para todos y todas, deseo que esta semana esté siendo maravillosa y de mucha práctica porque lo que los angelitos nos tienen es haciendo conciencia de nuestro entorno energético. Hoy el amado Arcángel Uriel nos dice que es importante reconocer nuestro ambiente y nuestro ambiente representa nuestro lugar o pedacito en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? La energía de nuestra casa, la energía de los lugares que normalmente visitamos, cómo es la energía, nuestro trabajo, nuestra empresa, la oficina, cómo es la energía en cada lugar. ¿Por qué? Porque si los lugares donde habitamos son feos, sucios, desordenados, huelen mal, eso lo único que hace es traer frecuencias energéticas densas que se van a impregnar luego en nuestro campo áurico para nosotros densificar nuestra energía. Y si nosotros densificamos nuestra energía, lo que logramos es conectar estados en desconexión de lo que realmente deseamos. Entonces es el momento de hacer cambios como limpiar la casa, los que tenemos mascotas, pues determinar un espacio para esas mascotas y mantenerlos siempre, siempre, siempre muy aseado, libre de olores, incluso esas mascotas si son perros o gatos, mantenerlos bien peinados. El pelo es una energía que en gran cantidad baja muchísimo la frecuencia. Entonces mantener una aspiradora o barrer todos los días, varias veces al día para que esos pelos no estén en la energía. Y mucho cuidado, los orines, por ejemplo, tanto de perros como gatos, también bajan muchísimo la frecuencia y se impregnan en la ropa, en los espacios. Entonces es necesario que trabajemos con esencias, olores, aromatizantes y que las ventanas permanezcan abiertas. ¿Por qué? Porque si las ventanas no están abiertas, la energía inmediatamente se estanca. Es necesario que esa energía esté dispuesta y en armonía. Entonces arreglar nuestra casa, a limpiar nuestro clóset, a poner bonita nuestra, nuestro lugar de trabajo y si está bonito afuera, la energía se eleva y nuestro campo áurico se armoniza. Feliz día para todos y todas. ¡Chao!